Andrés Manuel, el hombre sabio, el presidente más querido, el mejor hermano de Campeche, esta es tu casa. Y a todos ustedes bienvenidos, Campeche, la tierra del jaguar, es su casa. Estás bien correspondido, tú sabes cuánto apreciamos y cuánto te queremos. Yo sólo, antes de pasar aquí algunas imágenes de las obras que ha hecho el gobierno federal en mi tierra, una tierra que parecía que estaba ubicada en la esquina rota y donde nadie nos miraba. Hoy tiene la mano amiga de un presidente y se han hecho obras, como dice Andrés Manuel, inéditas en la vida del Estado. Y ya no más comento porque fue una vivencia muy fuerte, que aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha, también un tufo de azufre que venía de España, pero eso lo dejo para otra vez. Ahí fuimos en esa marcha los hijos del maíz y del delirio. Digo que no pueden haber estas acciones tan poderosas y tan intensas, si no es cuando uno atraviesa por este delirio que dice un escritor, es lo que te permite hacer cosas y a ver, a crear otra realidad que nunca habías pensado. Es ajeno a los bisturíes de la lógica, pero así hemos ido caminando durante muchos años y muchos jóvenes, como tú viste, como nunca, ellos estuvieron ahí en la marcha y hoy también aquí nos acompañan. Esa es la esperanza del relevo generacional, ellos son el alba. Quisiera que pasáramos aquí algunas imágenes de las obras que en cascada se han venido a dar en Campeche como magia. Estas son obras del Gobierno de la Cuarta Transformación, obras hechas con honestidad para la gente. En Campeche avanzamos por la transformación más importante, con obras y acciones en beneficio de los campechanos. En Candelaria se trabaja en la construcción de la Casa de Cultura, la ampliación y renovación del municipio. Se trabaja en el proyecto integral del equipo de emergencia, con la apertura de la Estación de Bomberos Coahuilita, el levantamiento de la unidad deportiva Independencia y la renovación del Centro Histórico de Candelaria y Plaza Central. En escárcega la transformación de la Casa de Cultura Morelos. Se pone en marcha la Estación de Bomberos al Servicio Público, la construcción del Centro de Salud Nivel 1, que proporcionará servicios médicos básicos y de urgencia, ampliación del CEDA y remodelación a módulo deportivo Fertimex, la reparación de la cancha de usos múltiples en la Colonia Morelos, el levantamiento del auditorio en Colonia Centro, para actividades culturales, eventos y reuniones, renovación del Centro Histórico de Escárcega y de la Plaza Principal. En Calakmul, la renovación del centro y fundación del Palacio Municipal, restauración del mercado municipal y creación de CEDRAM Calakmul, así como la edificación de la Biblioteca Interactiva. Se rehabilitó y modernizó el acueducto López Mateos en Ixpujil. En Ciudad del Carmen, la apertura del mercado Chechén, la composición del Centro Cultural y la formación de la unidad deportiva. La Escuela de Béisbol, inversión conjunta del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, para poner en alto el deporte en Campeche y la renovación con equipamiento e infraestructura del Estadio Nelson Barrera Romellón. Campeche preparará sus nuevos talentos. La construcción del Tren Maya avanza y está cada vez más cerca. Con el programa Sembrando Vida, beneficiamos a 50,952 personas. Con el programa Pensión para Adultos Mayores, 191,836 adultos fueron beneficiados. 16,657 pescadores fueron beneficiados. Rehabilitamos 1,543 escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Apoyamos a 7,659 madres trabajadoras con el programa Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Beneficiamos a 9,104 pobladores con el programa Emergente de Vivienda. Con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, fueron beneficiados 102,451 jóvenes. Estas son obras del Gobierno de la Cuarta Transformación. Obras hechas con honestidad para la gente. Esa foto. Ahí, Andrés, tú eres el centro de esa fotografía que dio la vuelta al mundo, pero eres el centro también de este movimiento de idealistas decididos a transformar esta patria, o sea, conjurar el peligro de una derecha desatada que teme perder sus privilegios y que ha depredado la nación. Además de estas obras que están ya por venir algunas otras, se las menciono muy rápidamente, pero queremos agradecer también al presidente el desistimiento de ICA de un juicio que tenía sobre un hospital materno infantil en el Carmen con mucha generosidad. Lupita Phillips ya se desistió, ya está en estrados el desistimiento, o sea, que próximamente, tal vez la próxima semana, en estos días, ya nos hagan entrega de un hospital que tenía ocho años desbaratándose. Entonces, fue realmente un éxito. Y agradecemos también que ya se está haciendo, tenemos la probabilidad, Rocío Nález nos está ayudando con el estudio y el proyecto ejecutivo, y se podrá hacer un acueducto en Ciudad del Carmen, que se empezaría este mismo año para llevar agua por arriba, sólo se tiene inductos por abajo y a veces es muy complicado cuando alguno de ellos se rompe, llevar a Ciudad del Carmen, que es una tierra que merece mucho, por donde entró la democracia, por donde salió el petróleo y por donde viven hoy un momento siempre de nostalgia y de preocupación. Hay la posibilidad también, gracias al presidente Manuel Bartlett, se está haciendo todo el esfuerzo porque llegue a Campeche una planta de siglo combinado y nos llegue el gas a Campeche, porque esto sí sería impulsar el desarrollo para Campeche, aparte del Tren Maya, que es una obra titánica. Como decía Andrés Manuel, es la obra más grande que se está haciendo en materia ferroviaria en el mundo, pero es la obra pública más grande que se está haciendo en el mundo. Es impactante y sólo los que vamos a estas juntas de evaluación sabemos qué complicaciones tiene una obra de esta magnitud. Es impresionante solamente la fuerza, ser hijo del delirio, atreverse a iniciar una obra como esta. Cómo agradecer, Andrés Manuel, ya que en Campeche tenemos el doble de kilómetros que tienen en otras partes. Cómo no vamos a reconocer aquí y darle todo nuestro cariño de siempre. Quiero decirles también que ya se van a entregar las tarjetas esta semana para las personas con discapacidad en este trato conjunto que hicimos con el gobierno federal en este trabajo coordinado. Y va a ser más o menos una… va a llevarnos unos 198 millones de pesos, pero va a ser universal ya para todas las personas que tengan alguna discapacidad. Y ya los vehículos de Campeche, gracias a la intervención de nuestro presidente, ya no pagan en un acto de justicia, ya no pagan en la caseta de Atasta para llegar a sus casas. Entonces, esto creo que valdría la pena decirlo. Y ya nada más comentar que hay un hecho que hoy me tiene conmovida y que estoy muy nerviosa y muy emocionada. Te planteé una vez que habían tres personas, tres jóvenes de Aymacuspana que estaban sufriendo una injusticia. Inmediatamente tú pusiste reflector a este hecho. Encontramos a un presidente de la Suprema Corte, Saldívar, que puede hoy coronar esta despedida con esta sentencia que esperamos sea ya absolutoria, que se haga justicia y que le reconocemos al presidente Saldívar esta visión humana cuando él dijo pues para qué tenemos un alto tribunal si no se puede atender a los más vulnerables. Gracias también a los buenos oficios del secretario de Gobernación, quien siempre estuvo pendiente porque el caso entró, lo atrajo la Suprema Corte hace un año. Son casos difíciles y hoy el ministro Ortiz Mena sabemos que presenta un proyecto de sentencia persuasivo y humano. Y esperamos con toda la emoción del mundo a las 11 de la mañana, se inicia la sesión y esperamos que se tenga esta solución a favor de los compañeros de Macuspana. Nunca perdí la esperanza. Andrés Manuel nos enseñó que aún en el fondo del cenote, donde vive la verdadera oscuridad, puedes encontrar luz en la luz. Y sólo quiero decirte para terminar, Andrés Manuel, cuánto te reconocemos, sentir que eres un hombre de otra dimensión política desconocida en nuestro país y que por eso muchos no comprenden. A mí me conmueve tu empeño por desanudar la pobreza y cómo nos has enseñado a aprender a descubrir las maravillas de la gruta. Te amamos, Andrés Manuel. Inyabilmesh. Permíteme mandarle nada más un saludito a Romeo, que también el hombre que amo, pero que no se pierde una mañanera en su vida. Y la ve dos veces, en la mañana y en la tarde. Romeo, Inyabilmesh. Te amo. Gracias.